Música Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Presentamos en este programa algunas reflexiones sobre alternativas y esperanzas que plantea el grupo de estudios ambientales en el libro titulado Las políticas globales y nacionales ante el cambio climático firmado por Dorian Freani y Cati Mariel Hoy presentamos Agroecologías frente a la agricultura industrial Música En América Latina, gracias a los movimientos campesinos e indígenas que se opusieron a la agricultura convencional o moderna o industrial que los expulsa de sus tierras, arrasa el monte y los envenena se dio a conocer al mundo el término de agroecología desde los años 1980 la cual se convirtió en su bandera de lucha por el derecho a otro modo de vivir y hacer agricultura Dado este contexto histórico particular cuando hablamos de agroecologías no sólo se trata del conjunto de prácticas agrícolas ecológicas o sustentables que se aplican en parcelas campesinas sino también de las luchas y resistencias de los pueblos campesinos y algunas de las alternativas que proponen como respuesta a las crisis socioambiental y climática Música Las agroecologías nos dibujan una posible salida de emergencia para la humanidad para escapar del camino equivocado en el que nos han metido a la fuerza sin consultarnos Estas propuestas se sustentan y se nutren de los 10.000 años de ciencia campesina que hemos acumulado como humanidad así como de los nuevos conocimientos y tecnologías para ponerlas al servicio de la gente y construir una nueva ruta civilizatoria y modos de vida que nos permitan convivir más en armonía con la naturaleza Esto se observa claramente en materia agrícola en donde la combinación de los saberes tradicionales campesinos e indígenas con los conocimientos de la ciencia moderna contribuye en alcanzar sistemas agrícolas llamados agroecológicos sumamente eficaces en cuanto al rendimiento de la producción en superficies reducidas y a la preservación e incluso regeneración de los suelos y los ecosistemas Más allá del buen manejo de los ecosistemas que toman en cuenta las generaciones venideras estos sistemas agroecológicos han demostrado su capacidad para reactivar la economía en el campo generan ingresos y empleos locales producen alimentos más sanos y más nutritivos mejorando así las condiciones de vida de las familias campesinas y el acceso a alimentos más sanos en los mercados locales Gracias a ello y dada la inmensa contribución del sistema alimentario capitalista a la crisis climática hoy se puede afirmar que los sistemas agroecológicos además de superar a la agricultura convencional en prácticamente todos los aspectos clave también se presentan como la mejor solución para enfriar el planeta permiten almacenar carbono en el suelo y contribuyen a sobrellevar los retos del cambio climático asegurando una producción de alimentos sana para la humanidad sin dañar a nuestra madre tierra esa es la apuesta Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción Grupo de estudios ambientales y Del campo y de la ciudad Radioeducación doctores del campo y de la ciudad territorio